¡Ya no puedo parar! Es demasiado tarde Las cosas tan que arde Sé que luego va a quemar Pero ya estoy jugado No hay tiempo para pensar ¡Ya no puedo parar! Al menos que le saldrán Solo que te eliminar Y no voy a buscar No pido permiso Solo que te lo haré ¡Ya no puedo parar! 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 ¡Suscríbete al canal!